bien buenas a todos chicos y chicas del canal estamos viendo con un nuevo video de Roblox y antes de esto me imagino que habrán visto un video de la nueva serie mini world bueno a ver, estamos en Roblox y este mini world se llama New Destruction Simulator se trata de que, a ver vamos a romper el video vamos a romper el video con un bloquecito azulito y estas son mis mochilas ya han sido avanzadas y podemos hacerlo con lanzaco y las vamos a ir mejorando en mi caso lanzadispas hay armas que disparan un solo cañón y creo que disparan, se recargan mas rapido tenemos los C4 1 y eso explota entonces mira si lloramos eso explota y mira puntas no te puede salir de la zona esta es el nivel 1 allá esta el nivel 5 en la que la que nos voy a mostrar ahora va a estar el el nivel 16 le damos el C4 por ahí si te sale la zona no, no te reclama el dinero pero el dinero puedo almacenar 5.000 de bloques de dinero y eso es lo que me van a dar poniendo 1.000 de bloques de dinero ok? y asi por ejemplo yo quiero comprar algo aqui una pausa una pausa justo ahora mismo cuando se vayan a este video estoy subiendo el otro me imagino que ya esta ahora subido bueno mira esta es la arma con la que empezamos y ahi vamos a ramble pam 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 4 segundos esta es dispara 3 3 por disparo esta shotgun osea que dispara 3 en un tiempo esta es sola dispara sola single single Bus es que disparas una detrás de otra No doy cada minuto Bueno, yo estoy comentando esto Vamos a empezar Con la destrucción Bueno, yo tengo la vispa y el C4 También tenemos mochilas Y mi truco para romper Las casas estas Se los voy a decir una sola vez Mira, allá está mi zona anterior Bueno, necesitamos ser nivel 20 Las cosas azules Y las cosas verdes son la experiencia Les voy a decir el mejor truco Para que puedan romper Si tienen el que viene antes del C4 Pueden poner un C4 aquí Uno en la mitad ahí Otro acá arriba Y ahora Y veis Ahora tengo 800 bloques Y ahora Y tiene gravedad El juego Tiene gravedad Un momento En el C4 Tiramos Pongo esto por aquí Y las explosiones Lo que vean Lo que vean Lo que vean Lo que vean Porque no esté dando Un momento En el C4 En el C4 En el C4 Miren Este es el truco Que yo les estoy diciendo Y ahora Es tirar el techo Lo primero que tienen que hacer Es tirar el techo Esto es imposible Porque cuando tiras el techo Te da más Te da más Te da más Voy a quitar la música Te da más Te da más dinero Como tal Entonces tiramos eso por ahí Y ese es mi truquito Vamos a intentar llegar a A subir dos nivelitos Y comprar una mochilita Un arma nueva Entonces En esta casa Si sirve el truco Ostia Sirvió demasiado Que me rompió Que me rompió Las escaleras Vamos por aquí Entonces Voy a poner Un C4 Por aquí Esto El C4 Esto también te empuja Y te va a dar Un celular O computador Porque esto se puede jugar En el celular también Por ejemplo Miren Yo quiero comprarme Aquí en bombas Quiero la de Quiero la de 30.000 O en cohetes Quiero la de 65.000 Burst Es que voy a tirar Le voy a hacer una demostración Con esta Voy a equiparla Burst Es esto Que Uno Dos Tres Tres Burst Y esta es Shotgun Que dispara tres al mismo tiempo Y esta es Burst Que esta es la que me voy a comprar Pero Ahora no Voy a comprarme La La bomba La 15 Ya después Iremos mejorando Poquito a poquito Suavecito Estoy que hablarlo Pero despacito Voy a hacer una pausa Y ya volvemos Bueno chicos Justo ahora Se ha acabado De subir el video Eso es lo que estaba viendo Ya pueden ir a verlo Les dejaré Bueno No les dejaré El link en la descripción Ustedes tienen que ir a verlo Una meta Si quieren que yo continue Con ese videojuego Si quieren que yo continue con ese videojuego Pido 5 likes 5 Pido 5 likes Más nada Y que se suscriban Obviamente Estas tres Tienen que ayudar A los objetivos Y así Me gusta más esta Y la que tira por tres Porque así Reúno Más dinero Más rápido Entonces Voy a subir Tres partes a la vez ¿Quién? Yo Bueno Ya voy Ya vengo chicos Ya vuelvo Ok Ya me pongo los cascos A ver Si ahora Tengo que pasar de zona Tío Lo malo es que por aquí No se puede pasar Pero Voy a respetar Esta casa de al fondo ¿Ves? Ven que se van abriendo Y así Hay mayor posibilidad De este lado Ya ETC ETC Voy a venir por aquí Rompimos Rompemos también Cada uno tiene su tiempo De recarga Tiene un tiempo de recarga Por ejemplo Esta bomba No se recarga rápido Y Rueda Que no es lo mismo Entonces Vamos a hacer así Esa rueda Entonces ahí Pum 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 Y ahí me dio Casi 500 Entonces Si nosotros Esto No No Esa Cuidamos la bomba Nosotros podemos ir caminando De la bomba Lo que me gusta de esto El tiene que explotar Ese No tío Bueno Y así se cae la torre Para que vean Que si tiene gravedad El juego Como tal Tiene gravedad 280 280 Bueno a ver No es la gran cosa Ya casi llegamos a 5 minutos No se cae Una zona más baja Eso es lo que les quería mostrar Bueno a ver Ya llevamos 7 minutos No hemos subido Ni de niveles Así que voy a aprovechar Así que voy a aprovechar No hemos subido Pero si yo empiezo A destruir Con un loco Obviamente Si llego al cal A los de Por ejemplo Voy a petar Aquí todo Ok No quiero petar No quiero petar No quiero petar No quiero petar Zona fictiva A ver Si vieron Hacia donde me mando Esa explosión O sea O sea Que es muy petente Cada Cada explosión Tiene su rango O cuanto explota Normalmente Esta tiene que explotar Como 300 Normalmente Y recarga Como menos 5 segundos Más o menos Ok Ok Bueno a ver Soy nivel de 6 Entre más arriba Vale Es más difícil O sea No recargar Si no Solo No pero no te vayas Para la otra casa Tiro aquí Ahora si Ahora si Tiro aquí Ya Chin chin Se van poniendo así Y así Como siempre Una meta de 10 likes Si quieren que Yo traiga nivel por nivel Harta dinámica Lo voy a hacer Lo estoy diciendo Por si quieren Que lo siga Traer en este juego Ya saben Seguirme No tienen que seguir Porque O sea Porque yo no voy a dejar Una vez Hice un proyecto Aceptando todas las solicitudes Por 10 minutos O sea Ya me voy a mandar solicitudes Así que Así que No era la gran cosa No era la gran cosa Bueno entonces Para que no te sea Hasta allá El truco es Cuando tienes estas armas Alejarte Para que aquí te expandan Y no te vayas Mira Mira ese tío Tiene el mismo panel Que yo Entonces Dejemos que la bomba camine Y Así que van abriendo Y no todas están en el mismo lugar Y que tenemos posibilidad De dar De que te den más bloques Ya Eso Ahora Esto Así ¿Veis? Digamos esto Esa bomba Se lo va a poner Ahí Y Y Y Y ya tenemos la mochila Bueno chicos Espero que les haya encantado Este video No olvidéis darle like Nos vemos En siguientes videos Ya saben que El link Del video anterior Se los dejaré aquí Igual que el videojuego Adiós Bueno a ver Si Adiós Chicos Suscribirse Darle like Comentar Hasta la próxima Bye